Las playas de Tola y Aqua Nicaragua Wellness Resort fueron el escenario perfecto para que Marina Jacobi, nuestra Miss Nicaragua 2016, disfrutara de una sesión fotográfica previo al concurso de Miss Universo. La sesión fotográfica se dividió en dos días. Primeramente se inició con fotografías en las cabañas del hotel, con vista hacia el mar para darle un toque serio y sensual rodeado de naturaleza. Estamos súper contentos porque nos trazamos una meta bien grande. Organizamos una sesión por cinco bloques. Cada bloca tiene un concepto de vestuario diferente y en cada uno de esos bloques tenemos tres cambios de ropa o en algunos no tenemos ropa. Entonces pues al final se hacen aproximadamente unos 15, 16 looks los que estamos pretendiendo fotografiar y tratar de llevar un mensaje distinto con cada uno de los momentos en los que decidimos decidir la sesión por los dos días de trabajo. Posteriormente el equipo de producción se trasladó a la playa para poder captar la belleza de Marina junto a un ambiente natural más cercano, tomando en cuenta el sol, la arena y el ir y venir de las olas. Quisimos preparar una sesión muy especial para Marina. Queríamos darle un toque un poquito más sensual, más adulta. Como saben Marina fue conocida por mucho tiempo como una reina adolescente y queríamos darle ese giro a las fotografías. Quisimos trabajar mucho con iluminación natural, quisimos trabajar looks que fueran glamurosos pero que también tuvieran un toque editorial que es mucho mi énfasis y mi tipo de fotografía favorita. Marina lució diseños de Carlos René Cruz. Dentro de los looks que tenemos algunos son diseños míos de Carlos René Cruz, otros son complementos que hemos tenido con algunas otras piezas que nos han prestado, que nos han patrocinado y otras son cosas creativas que estamos preparando en el momento. Otro elemento esencial para resaltar la belleza de nuestra Miss Nicaragua, es el maquillaje, el cual estuvo a cargo de un invitado especial. Trabajando con la organización de Miss Nicaragua, que para mí es un honor estar acá, estamos haciendo diferentes bloques y diferentes maquillajes para cada estilo de vestuario. Esta mañana hicimos el bloque era brillo y agua, que era contemplo al lugar, entonces usé mucha purpurina, tonos cobres, café, colores que le vayan con su piel y que resalte esa belleza que ella ya tiene naturalmente. La segunda parte de la sesión de fotos transcurrió en la playa directamente entre las rocas con el mar de fondo. Pues seleccionamos este lugar porque nos gustó la variedad de locaciones que ofrecía, tenemos desde mar, tenemos bosque, tenemos arena, piedra y realmente cuando haces una sesión de fotos es algo muy importante que tengas un lugar que te pueda ofrecer diferentes locaciones para sacar fotos bien variadas pues y que no nos estanquemos un solo tipo de escenografía. La sesión concluyó con un hermoso ocaso. Marina lució su traje de reina con el cual obtuvo la corona. Me pareció impresionante, desde un principio pues me dijeron más o menos todo el tema de cómo iba a ser, pero jamás me imaginé que en verdad lo íbamos a lograr hacer como lo teníamos planeado, pues a veces las cosas no salen a como están planeadas, ha sido maravilloso, increíble, me encanta, ya estoy emocionadísima por ver el resultado. La preparación de Marina ha sido ardua y espera dar lo mejor de sí en Miss Universo. Que me sigan apoyando que esto a veces puede parecer fácil pero no es tan fácil como parece, es muy duro, es muy cansado, pero no me ha dado por vencida porque quiero dar lo mejor de mí y quiero, estoy segura que tengo todas las posibilidades de traer la corona nicaragüense. Hola a todas las personas que ven Voz TV, le mando muchísimos, muchísimos besos, síganme apoyando y un saludo. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.